¡Habitantes del Planeta Gamer! Pero no, en realidad lo hizo Microsoft Los voy a dejar con la cinemática A ver si les agrada La cinemática es algo así como combinación entre juego y cinemática Que también está muy bueno Porque te permiten interactuar con la historia No te ponen toda la historia así de un jalón Y mientras tienes que ver a fuerza Sino que tú mismo juegas Mientras está la historia corriendo Y ya al final comenzamos Ya bien, no lo he jugado Prácticamente, yo jugué la historia nada más Pero jugar el juego como tal No lo he jugado, no lo he jugado ¿Para qué? Para aclarar, para aclarar Mira, ahí va la hojita Ahí va la hojita volando La hojita volando Y aterriza la hojita en algún lugar Aterriza la hojita en algún lugar Y ahora nosotros manejamos este panzón Mira, como se le mueven las lonjas Las lonjas, las lonjas del panzón Se le mueven las lonjas al panzón Y yo voy a poner el cronómetro Que se me olvidó otra vez Como siempre Pero mira, fu, fu Nido de golondrinas Y yo mientras voy moviendo mis lonjitas Hasta llegar al punto Al que debo de llegar, ¿no? En serio, que estos juegos Me gustan muchísimo Yo sé que ya tenemos un juego de plataformas En el canal que es Rayman Pero en serio que me gustan muchísimo Por el arte que tienen Vean nada más El arte del entorno Y todas estas hojas Que aparecen aquí inmediatamente Frente a la pantalla Que se mueven Que son negras Y se mueven Y te dan la impresión De que tú los estás espiando ¿No? De que tú andas de paparazzi Allí espiando Espiando la historia Entre las hierbas Y todo el arte Que le meten en serio Que se ve Muy, muy bien Me gusta mucho jugar A estos juegos Porque en cualquier juego De hecho Me gusta apreciar el arte Me gusta apreciar el arte De todo Y técnicamente Parece una caricatura Este juego Parece una caricatura Parece una película De Disney En gráficos Y en todo Miren Si ustedes ven los gráficos No le van a ver Ni un solo defecto A los gráficos O por lo menos Yo no le veo Ni un solo defecto Si está perfectamente Hecho el arte El bosque Las frutas O sea Todo se ve Muy bonito Muy bonito Y luego la musiquita Pues imagínate Con la musiquita Imagínate ¡Bum! Vamos con el panzonzote ese No era tanto agitar el árbol Para que cayera Nomás una Móndriga Manzanita O no sé que sea eso Ahora vamos Brinca Mueve tus lonjitas Gordo Mueve tus lonjitas Gordo Mira Mueva moviendo Las lonjitas Vamos moviendo Las lonjas Vamos moviendo Las ¿Qué pasó? Llegamos aquí Llegamos aquí Donde hay Muchísimas frutitas Más Muchísimas frutitas Más Vamos haciendo Un puentecito En serio Yo sé que Lo repito Ya lo repetí Mucho Pero Qué bonito Se ve El juego Se ve Muy padre Las gráficas Que aunque no sean Unas gráficas Realistas Pero en el punto De la caricatura Del arte Se ve muy bien dibujado Todo Muy bien O sea Todo se mueve Miren Vean las hierbas Todo se mueve Técnicamente Y se ve bonito Que todo se esté moviendo Se ve bonito Que todo se esté Moviendo Ok Ahora manejo Este monito Otra vez Y puedo venir Hacia acá Pero no es Hacia acá Donde tengo que ir Tengo que llevarme Esas frutitas Me las tengo que llevar A la casa Esa fatídica Anoche Ah no Esa noche fatídica Lo dije al revés Es que Acuérdense Que soy disléxico Cuando inflamé El firmamento Pum Pum Brinco Lancé Mi llamada A Ori Ori Es este monito Este monito Se llama Ori El que parece Stitch No No es Stitch Es Ori Aunque parezca Stitch Ahí llega el panzón Y dice Que andas haciendo Aquí en Mucosovente Para acá Y nos llevan ¿De qué nos salvó? Quién sabe Yo nada más vi Esta parte Es todo lo que vi Es todo lo que vi Para hacer las pruebas Del juego Ya saben que Antes de subir un juego Pues hago ciertas pruebas Con ellos Para calar que El audio del juego Y de la voz Estén nivelados A cierto punto De que sean Audibles los dos ¿No? De que sean audibles los dos Así que Hasta este punto Ya no supe Qué onda Hasta este punto Yo ya no supe Qué onda Ah no, no, no Se crean Esta parte Si la vi Esta parte Si la vi Fue más adelantito Donde le quité Por ahí mira Está aguachando Que solamente Le quedaba una frutita En la cueva Y los árboles Se secaron ¿Por qué? No sé Eso sí no sé Por qué se secaron Los árboles Pero todo Todo se murió Todo se pudrió Por el paso Por el paso Pero nada más Pero nada más Tenemos una Cuando el bosque Era ciego Cuando el bosque Era ciego Ciego Ahí le dice Mira No quieres la micha Dice No gracias Ya estoy lleno Mira estoy todo choncho Ahí fue por las frutitas Fuimos por las frutitas Que el otro no alcanzó Porque Pues está gordo Ve allí la importancia De estar en condición Siempre Vamos Ori Vamos Vamos Brinca Brinca Yo sigo saltando Como conejito En la pradera Pum Pum Vamos Ya merito Llegamos Aquí es donde Nos salvó De la luz Esa misteriosa De la luz Misteriosa Llegamos a la cueva Por fin Con la comida Ya llegué Con la botana Pansón Ya llegué Con la montana Mi panzas ¿Qué onda mi panzas? ¿Se te ofrece Una frutita? ¿Panzas? Mira panzas Te traje una fruta ¿Panzas? Y así se terminó Este juego Yo espero que les haya gustado No, no, no es cierto Así terminó La vida del panzas Pero El juego sigue Más bien así comienza el juego Por eso les digo que parece Como si lo hubiera hecho Disney Porque ya saben que a Disney Le encanta matar Gente En sus películas A Disney Le encanta matar Papás Mamás Hermanos O sea Le encanta matar gente En las películas Siempre Eso es de ley Siempre es de ley Le encanta matar A los papás Y a los amigos De la gente buena De la gente buena Aquí Otra vez vuelvo A manejar al mono Yo lo estoy controlando Si yo no le aprieto La Si no le muevo La palanca Miren No se mueve Lory Entonces yo le tengo que mover Y no puedo hacer nada más Más que Dejarle la palanca movida Para que el monito Vaya caminando Tan débil Y frágil Tan débil Y tan frágil Súbele 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 Tú puedes Tú puedes Stitch Mira tiene unas Como alitas ¿Por qué no vuela Con sus alitas? ¿O son sus orejas? ¿Tendrá cuatro orejas Este mono? ¿Serán capaces De haberle puesto Cuatro orejas Al mono? Ahí pasa Entre las espinas Pásale Pásale con confianza ¿Por qué no rodeó? ¿Quién sabe? Yo también me pregunto Lo mismo ¿Por qué no rodeó Las espinas? Si aquí hay espinas Por todos lados No lo sé Tal vez Puede ser Y como está débil Pues le dio flojera Le dio flojerita Dar la vuelta Y Allí quedó Sigue adelante Ori Tú puedes Agotadas Las fuerzas De mi hijo Y luego La musiquita Que te ponen Toda melancólica Toda melancólica Y triste No ¿Por qué? No hay comida No hay agua Me quedé sin el panzotas Y se murió Así De sencillo Y ahogado Su último Aliento Ahogado Su último Aliento Así Se muere Ori Y así comienza el juego ¿Quién lo habría imaginado? Que así comienza el juego Se muere Ah En el de sombras De Mordor También así empezaba el juego Se moría el tipo Así empezaba el juego También se Empezaba muriéndose Y después Revivía Empezaba el juego Muriéndose Y después Revivía Pum 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 Aquí es donde comienza el juego Y aquí es donde quité Donde quité La Ya Las pruebas Donde dejé de hacer las pruebas Porque me di cuenta Que ya se escuchaba bien Y que no se la guiaba el juego Entonces Pum Listo Listo Miren Este juego Lo pueden encontrar disponible En Xbox One Y en PC En cualquiera de los dos Si tienes PC No te preocupes El juego no ocupa muchos No exige demasiados requisitos Para hacer las cosas Oh mira También hace parkour el mono Brinco con el mismo No hace nada Gatillos no hace nada Estos no hacen nada Nada Este hace un sonidito Pero tampoco hace nada Con la palanca derecha No hago nada Con las flechas Ah mira También me puedo mover Con las flechas Por si te acomodas Mejor con las flechas Vamos Oh Uy Ya me cae Ya me mate En el primer intento No hombre Vamos Oh Que hubo Ah son espinas Son espinas El nemesis de Ori Porque fueron las que lo mataron Vamos Brincas Y Y esas también parecen espinas Y Como las quito Como las quito A ver Aquí abajo vi algo Aquí abajo Apareció un letreito Mantén pulsado Hacia abajo Y ya para saltar Otra vez Ok Bien Pero aquí Se ve que hay algo escondido Igual que en Rayman Perfectísimo Encontraste un contenedor De luz espiritual Pequeño La luz espiritual Se agregó A tu Circulito naranja Encuentra Más contenedores De luz espiritual Para ganar rápidamente Puntos de habilidad Perfecto Ya quedó entendido Bajamos Bajamos Y Oh mira Me voy a echar un clavado Uno Dos Y Y estas Son espinas También Supongo Me voy por acá Uh 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 Me muero en el agua Bueno Agua Pues claro Soy un Soy un gato Soy un gato Ah no Soy Stitch Y si ya vieron la Si han visto la película de Stitch Si ya vieron la película de Stitch Sabrán que Stitch Odia el agua Encontraste un fragmento de vida Júntalos Para restaurar tu vitalidad Ah mi vitalidad es eso Verdecito de abajo Y esto que Unas lamparitas Y esto Mira nos estamos encontrando muchas cosas Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar Y usar más energía Recuerda que puedes usar energía Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida O sea si como Mantén pulsado Ve para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida Oh mira puedo guardar mi partida Donde se me pegue Mi regalada gana Eso Me agrada Poner checkpoints Donde quieras Que hubo Que hubo Que hubo Que hubo Que hubo Que hubo Oh Que paso A ver 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 Aquí viene un mono Y si no le puedo pegar Pues al menos lo salto Oh que hubo Que hubo Que paso A ver A ver A ver A ver Tranquilo Tranquilízate A ver mono A ver mono Uh 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 No manches Pues que le hago al mono Lo puedo planchar Oh Ah Era eso Era eso Oh 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 Encontraste luz espiritual Cuando llenes tu circulito Obtendrás un punto de habilidad Oh Así era Como no puedo hacer nada Pues lo tenía que hacer Que se estampara con la pared Bueno Se va aprendiendo sobre la marcha Se va aprendiendo sobre la marcha Oh mira Oh mira Oh que paso Que paso Que fue eso Lo obtuviste Crea un vínculo de alma A ver así Partida guardada Impulsa B Para acceder al árbol de habilidades Ah ok Eh Dispara Tres llamas Antes de tener que recargar Eh No entiendo eso Eh Ah Lo mejor ya con esto Tengo Poderes Habilidad dominada Nada más tiene un punto de habilidad Bueno 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 Me está agradando esto Me está agradando esto En lo profundo del bosque Ori encontró lo que había perdido Me está agradando eso De que pueda subir Habilidades al personaje Porque eso ya le da un toque diferente A lo que era Rayman No Porque Rayman nada más es pegar Sonar Y se acabó Y aquí no Al parecer tendremos algo Un poquito más Complejo Con el hecho de Bueno un poquito más interactivo Al hecho de estar Escogiendo habilidades Mi fuerza está regresando Soy Zane La luz Y los ojos Del árbol del espíritu Vámonos Como Navi Es como Navi La de The Legend of Zelda The Legend of Zelda Me perdí En este valle Cuando ella Aflojó su agarre Puedo guiarte En tu viaje Si me permites acompañarte Pero no te muevas ¿Oyes eso? Ellos debieron seguirte Hasta aquí ¿Quién? Yo no vi a nadie Ah carajo Pulsa X repetidamente Para usar Ah mira Ah mira A ver Pum 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 Y pelo gallo Pelo gallo No sé que era eso Pero pelo gallo Ah tú también Ah tú también Pelaste gallo Por andarte metiendo con Nori Y sus rayitos mágicos Ancestrales No te metas con Stitch No te metas con Stitch Su luz volverá a mí El árbol del espíritu Dijo estas palabras una vez En el valle Más allá de las cavernas Lo encontraremos Hay un camino más adelante Eh Claros hundidos 20% Arboleda vacía 2% ¿Eh? ¿Eh? A ver a ver ¿Qué es esto? A ver A ver Es un mapa Ok Tengo que llegar aquí Y yo estoy aquí Entonces voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí O sea me tengo que regresar Me tengo que regresar E ir por este lado Al que no había podido ir Hace ratito Supongo Nuevo objetivo Encuentra el árbol del espíritu Bien Bien Pues encuentro el árbol del espíritu Oh mira Ya los puedo romper Ahora brillan rosita Ok Lo que brilla rosita Lo puedes romper Perfecto Vámonos De aquí Vámonos de aquí Y esto también Oh y si también Mira ya puedo romper espinas Si Entonces si es por allá Rompe esto Rompe esto Dame 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 Yo quiero Yo quiero Dame Pum Y pum Y brincamos Y brincamos Porque a Stitch No le gusta Oh Cubo Ah se merece morir Merece morir Ah pero ¿Por qué me está pegando? ¿Con qué me pega? ¿Con qué fregados? Ok Ahí hay otro Uh Uh Con esas cositas Son estructuras antiguas Desbloquear más adelante Vámonos para allá Uh 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 Muy bien Por aquí Por aquí Y era de este lado Vamos a echarnos a esas espinitas ¿Qué onda? Estas no se mueren Estas no se mueren Bueno vamos a saltarlas por acá Vamos por aquí Y Esta sí Claro que esta sí Perfectísimo Vamos Stitch Échate a ese tumor Caminante A ese tumor caminante Es un tumor Con patas Mantén pulsado RT Para agarrar Y mover objetos Ok Oh Muy bonito Muy bonito Muy bonito Si Definitivamente Aunque ya tenemos un juego de plataformas En el canal Que es Rayman Pero la verdad Nunca está de más Tener otro Nunca está de más Tener otro Y más cuando es diferente Y cuando es un juego tan bueno Como Como este Porque la verdad Si está muy bueno el juego Muy recomendable Para los que lo quieran Para los que lo quieran comprar Está Excelente el juego La verdad Vale la pena El gasto Por este juego Y por Y por La historia Por la historia Se ve que el jueguito está Está largo O sea no es un juego Ay mira Me puedo sonar ese de abajo Me soné a ese de abajo Bueno Vamos por aquí Por acá Muy bien Muy bien Esta puerta espiritual Bloquea el camino Las construyeron Como protección Antes de que todo Se marchitara Las llaves de piedra Que necesitamos Deben estar cerca Para llegar Al árbol del espíritu Debemos para Debemos pasar Las cavernas del espíritu Ok Las llaves Es eso que habíamos encontrado Abajo Así que Deberíamos poder abrirla Ah no Ha de ser eso Que está allá arriba Ha de ser eso Que está allá arriba A ver Échate al tumor Ya Un tumor menos Ya ven Quien dice Que no hay cura Para el cáncer Ojalá si fuera de fácil Curar el cáncer Vamos 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 Nos echamos a esos tumores Y Vamos para acá Y esta debe ser la llave Ah Tengo dos Tengo dos llaves A ver Pulsa X para abrir Si mira Esa era Si Esa era Esa era la llave Creo Supongo No sé A ver Vamos Adelante Mientras podamos pasar Todo está bien Otro tumor Vientos 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 Oh mira Arboleda vacía Es hacia acá Y cavernas del espíritu Para acá A las cavernas del espíritu Decían Cavernas del espíritu Tranquilo Muchacho Tranquilo No teme No teme A ver Vamos a poner aquí Una de esta Partida guardada Y vamos a entrar Porque tengo un punto de habilidad Que puedo gastar Voy a gastar Este Y ya Y ya Para eso me alcanzó Porque soy pobre Para eso me alcanzó Porque soy pobre No sé ni que era Pero En eso me lo gasté Supongo que si pongo otra Podré ver Pulsa X para abrir No la puedo abrir Tengo cero Tengo cero A ver Aquí Ah mira Vamos a ver La mayoría De las recompensas Flotan hacia Ori Imán espiritual Ok Para eso sirve O sea que Técnicamente Fue un desperdicio Ah no Mira si está chido Te atraya Todas Oh no Si me gustó Si me gustó Si me gustó Ahora Aquí tenemos algo No es una llave No No es una llave De este lado Tenemos esto No Tampoco es una llave Esto No sé que sea Rompemos Seguimos rompiendo En serio Que esas cosas Parecen como tumores Mira Parecen anginas Anginas bloqueando El camino Anginas Pues le las vamos A extilpar Le extilpamos Las amígdalas Al camino Allá arriba Hay algo Algo que se ve Bonito Algo que se ve Bonito Oh Me pegó Bueno Pégale 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 Con todo Que es eso Es como una rana Chango Parece Una rana Chango Ya ni siquiera Sé a donde Tengo que ir Ah Es por acá Es por acá Supongo Empujamos esto Ahí hay una rana Una rana Chango Pégale Pégale A la rana Chango Perfectote Ah Oh mira No si me sirve eso De que De que ahora las cosas Lleguen a mi Aquí hay algo Si mira Aquí hay otra cosa Oh ya tengo otra Vamos a poner Vínculo de alma Y entramos Y ahora nos alcanza Para este Reavivar Permite reutilizar Los vínculos de alma Y reduce el tiempo De enfriamiento Orale A ver Vamos a ponerlos Uno de cada uno Uno de cada uno Para que no haya broncas ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Aquí se ve como una lucecita ¿Se fijan? Vamos Por acá Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? A ver Aquí pongo este Partida guardada No entiendo Mi no entiende Mi no entiende A lo mejor Ni siquiera era por aquí A donde teníamos que ir A ver Vamos a regresarnos ¡Ay! ¡Sapurrana! ¿Qué quieres? Oh Se me olvida Que ya vienen Que ya llegan Solos Se me olvida Que ya llegan Solos Entonces es por abajo Por abajo Aquí hay una espina Por aquí Oh ¿Qué pasó? Por aquí Por acá Eso es Qué bonito Échate a ese Muy bien Ahora sangre Por favor Gracias Gracias Qué bonito Qué amable En serio Que ya ni siquiera Sé a dónde tengo Oh Falto uno En serio Que ni siquiera Sé a dónde tengo que ir Ya estoy bien verde Estás bien verde Epsilon Vamos a agarrar este Ah Será por acá Oh Espinas Será por aquí Será por aquí ¿Qué es eso? A ver A ver Es por aquí Cuando ella Arrasaba Y asesinaba ¿Qué es eso? Oh Mira Encontré una luz ¡Me encontré una luz! La luz del árbol del espíritu Vive en todos nosotros Es la razón Por la que estamos Vivos La razón Por la que crecimos Cuando empezamos A buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos Y asesinados Por nuestro enemigo Ahora estos árboles Ancestrales Son todo lo que queda Acércate Y siente la luz De Phil El espíritu Que vive dentro Ah bueno Ah bueno X para sentir la luz Mira Mira nada más Aprendiste a usar Salto de muro Para usar Esta habilidad Usa la palanquita Hacia el muro Y presiona Rápidamente Ah Ok Ok Ya tenemos una nueva habilidad Que nos permite Saltar muros Oh mira Que bonito Que bonito Ya con esto Ah ya con esta habilidad Pudo alcanzar La orbe de luz Que estaba por allá Al principio Que no había alcanzado Te ponemos otra célula De estas azules Que nos va a ayudar Y voy a poner Un checkpoint aquí Partida guardada Y vamos a despedir Hasta aquí El capítulo Del día de hoy Yo espero Que les haya gustado Si les gusta este juego Pues no se olviden De dejar un like Algún comentario De apoyar la serie Me han preguntado Si voy a hacer Un especial De mil subs Porque ya estamos A punto de llegar A los mil subs Me han preguntado Si voy a hacer Un especial para mil subs Y la verdad No sabría decirles Si lo voy a hacer o no Porque hacer un especial De mil subs Pues sería hacer Algún stream en vivo Y eso involucraría Que hubiera participación De todos ustedes De la comunidad Y sinceramente No he visto Mucha participación O no he visto La suficiente participación Como para Para hacer un stream Porque sería muy Tonto hacer un stream Que nadie va a ver Que nadie va a estar Allí viéndolo Entonces No sé Si hacer un stream Ya ustedes me Pueden dejar en los comentarios Si quieren que haga Algún especial De alguna cosa Y ya nos pondremos De acuerdo A ver que realizamos Yo me despido Y nos vemos la próxima Ciao Uh oh 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 Yo me despido Yo me despido Yo me despido Yo me despido